Con un 60% de avance se encuentran los trabajos que se están realizando en el camino que une Coyhaique con Puerto Chacabuco. Con el propósito de conocer el avance de las obras, viajamos al kilómetro 7 de la ruta, donde compartimos con las autoridades locales y vecinos del sector. Esta es una intervención que se está haciendo en toda la trama de la parte, digamos, de carretera entre el Puente del Moro y Puerto Chacabuco, excluyendo en esta etapa la parte urbana de Puerto Aysén. Lo que se está haciendo acá básicamente es una limpieza de faja, como lo podemos ver acá con la maquinaria que está trabajando en estos minutos, hacer un sello de grietas, hacer todo lo que es obras del saneamiento, limpieza de cunetas, poder también hacer mantención en puentes, todo lo que es señalización, lo que es elementos de seguridad vial, se hace la reposición y la mantención de ello. Y lo más importante, diría yo, lo que dice relación con la limpieza de la faja, que en mi opinión es uno de los elementos que permiten dar mayor seguridad a los desplazamientos en esta vía, principalmente por los desplazamientos en sí mismos, puesto que dan más visibilidad. Eso permite que los vehículos mantengan su trayecto en la pista que corresponde y no tengan que estar haciendo el quite a todo lo que es ramaje. Y por otro lado también es mayor seguridad para los peatones, puesto que se permite que puedan ser vistos desde gran distancia por parte de los conductores. Así es que viendo el avance, estamos alrededor de, en este tramo que indicaba del orden de un 60% de avance de obras en este contrato. Quisiera también hacer un llamado porque como podemos apreciar acá y seguramente en las imágenes que tienen ustedes también se ha visto, hay cortes temporales en distintos tramos. Nosotros hicimos también un trabajo de participación ciudadana en la cual se indicó que esto pudiera significar en esta primera etapa retrasos, probablemente del orden de media hora, los desplazamientos habituales entre Coyhaique y Puerto Aysén. Por lo tanto les pedimos a la gente tener paciencia, que sean respetuosos de la señalización, que sean respetuosos también del personal que está trabajando acá, puesto que ellos son los que indican la regulación del tránsito hacia uno y otro sentido. Y hemos tenido algunas situaciones, diría yo, algunos incidentes que han puesto en riesgo también al personal que está trabajando acá y no queremos lamentar alguna situación mayor, así que pedimos a la gente paciencia, que hagan los desplazamientos a las velocidades que se indican y se sugieren en la señalización, puesto que está esto pensado en transitar a velocidades prudentes y no a velocidades mayores que hagan correr riesgo tanto a los conductores de los vehículos como al personal que está labrando acá. En la oportunidad, las autoridades y vecinos, junto con saludar a los trabajadores que en esta obra alcanzan las 70 personas ocupadas de la región, recorrieron el camino pudiendo apreciar un 60% de avance en la ejecución de las labores que benefician directamente a los turistas y vecinos de Coyhaique, Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. Creo que es muy importante y muy valioso el trabajo que está realizando el MOP en esta ruta que va hasta Chacabuco, en realidad. Hemos podido observar el cambio que ha significado la limpieza, el despeje de ramas en todo el sector, lo que obviamente permite una mayor seguridad para quienes transitamos por esta ruta en forma habitual y también para los turistas, los vecinos, la gente que nos visita. Y por cierto, también todo lo que significa la limpieza de cunetas, que ha sido algo que han solicitado los vecinos y que obviamente viene en beneficio también de la situación de mayor seguridad en todo el sector. Así que estamos muy conscientes como gobierno de que estas son medidas que son importantes para la seguridad vial y de nuestra gente y por lo demás, buena coordinación también con los servicios que corresponden y una buena ejecución de parte de la empresa. En tanto, Marina Leal, vecina del kilómetro 12 de esta ruta, viendo los arreglos del camino, comentó. Estoy aquí para contarles de que me encuentro en el día de hoy en el camino que da acceso al kilómetro 12 donde están todas las autoridades de obras públicas, gobierno regional, gobierno provincial y en ellos yo lo que tengo que avalar es de que están haciendo un gran trabajo, una limpieza profunda de las laderas del camino. Todo se ve muy hermoso, muy bonito y que va a beneficiar no solamente a los pobladores de este sector sino también a toda la gente que trafica por este camino Aysén y Coyhaique incluso va a dar más vistosidad para la gente que viene de fuera y que viene como turista a nuestra región. Este contrato tiene una duración de cuatro años y considera intervenir las provincias de Aysén y Coyhaique mediante una inversión de la Dirección Regional de Vialidad del MOP que alcanza los 7.770 millones de pesos.